Uno de los regalos más grandes que uno le puede dar a las generaciones futuras es lealtad y fidelidad en el matrimonio. Ustedes son increíbles. Ustedes son los ancestros. Que le den sabor a su vida sexual. Espero que mi esposo sea más refinado. La emoción se fue. Sé de eso. Estaba exhausta. ¡Esto es el matrimonio! ¡No se lloriqueen el matrimonio! ¿La sopa no huele fabulosa? Dave, ya no siento nada por ti. Estábamos discutiendo. La tomé muy fuerte y la arrojé sobre la cama. De mi depresión hice cosas que lastimaron a Tony, lo hirieron mucho y afectaron al matrimonio. ¿En qué parte del matrimonio empieza este a fallar? Es cuando yo quiero el derecho para establecer las reglas por las cuales esta relación va a funcionar. Ustedes no tienen problemas. Ustedes son el problema. Ambos. El matrimonio es el pegamento principal como institución que sostiene a las civilizaciones unidas. Y somos responsables entonces de perdonar a otros también. Así sean horribles pecados. ¿Sabes? Yo... Quiero hablar contigo, pero... No puedes tener un matrimonio exitoso sin la entrada de lo sobrenatural en tu matrimonio. Lo que la cruz le prometió al matrimonio es un comienzo sano. Amén. Amén.